Hola, hola, aquí con Batman... Batman... Batman Arkham Knight Y bueno, ya llevamos unos cuantos días sin grabar y me... Bueno, lo tengo fijado, ¿no? De hoy el día de grabación de Batman Pero... pero también me apetecía, no sé, seguir con la historia Porque no he avanzado a nada Y vamos a ver... Eh, con el nuevo historia... Mateos totales, impide que el espantapájaro esté todo en la bomba de la torsina de miedo Recordemos que la última vez lo dejamos donde... Eh... estaba probando el Batmóvil, ¿no? Y... estaba probando el entrenamiento ese... Especial... con los tanques... Destruyéndonos... Por Gotham, ¿eh? A todas las unidades, soy el comisario Gordon Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad Están atacando Gotham Quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría No estamos equipados para esto Gracias a Dios, hay alguien que sí no está Vamos a ver qué es que va a dar a estos... Aunque no es eso ¿Por qué no les hago daño, tío? Ah, vale, que no les hace daño ese tipo de cañón Vale, pues... No, quiero ir recargando Hasta el segundo Vamos Uy, ahí me dio... Bien, bien, vamos 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 Bien, bien Vale, perfecto Tus hombres pueden volver a patrullar Los tanques ya están Gracias a Dios Esperemos que no haya más No cuentes con ella Ve preparado Una celda de aislamiento en la comisaría Llevo a mí Me alegro de verte, Batman Llevará a las celdas del piso inferior ¡¿Qué coño?! ¡Alto el fuego! ¡Es Batman! ¿Qué puñetas es eso? ¿Estás de coña? Creí que nos estaban atacando Avances con el análisis de la toxina Necesito un poco más de tiempo Pásate por la torre del reloj Y te pondré al corriente de mis avances ¿Dónde aprendiste a conducir? El espantapájaros te va a destrozar, Batman En serio ¿Por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla No tenemos hombres ni recursos Bueno Mira quién ha venido Piedra Es el menor de mis problemas Y la cámara de aislamiento Seguro que vas a darle un buen uso Ah, genial Otra celda Ahora que estoy encerrada te sientes mejor Pero la realidad es esta Ya no controlamos la ciudad Nadie nos rescatará Y la escoria de las calles hará cuanto sea posible para... Fue Harley la que me sacó de aquella celda en Bloodhaven ¿Por qué no intentas arrestarla? Tenéis mi palabra de que cuando esto... ¿Por qué perder el tiempo ayudando a esas patéticas criaturas? Son primitivas comparadas con las plantas Batman Esos macarras creen que la ciudad es suya Y en estos momentos... Lo es Nos superan el número y potencia de fuego Pero si actuamos con inteligencia Saldremos de esta Y recuperaremos la ciudad calle por calle Tenemos... Patrullas buscando al espantapájaros en Bristol Kingston, Thresher, Hottisburg y Port Adams Estas no son las armas que suele llevar la chusma de Gotham Tampoco esta es la chusma de costumbre Ja, ya te digo Han hecho falta cuatro de nosotros para meterlo en la celda con un brazo roto Más o menos, casi no hay cobertura No puedo creer lo rápido que ha cambiado todo Estaba haciendo mi turno normal en un día normal y mira Estás ahí Mierda Mi gente está muriendo A la mierda Putos burócratas Estamos solos Nos encargamos, Jim ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad Cash, un resumen Bien Bien, veremos Primero Perdimos el contacto con los bomberos de la 17 Tenemos sus últimas coordenadas Mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo Y luego está esto Nos llegó... Un cadáver No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación Pero los forenses estaban sorprendidos y... Asqueados Además, varias personas han visto a Riddler rondando por la estación Conociéndolo, no puede significar nada bueno Mira, sé que estás ocupado, pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas Está bien, Jim Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros Veré qué puedo hacer Bueno saberlo Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham Iré con ellos cuando acabe aquí Encontraremos a ese hijo de puta Fernández, aquí Gordon, informa Bueno, pues vamos a seleccionar misión Vamos a la pantalla de seleccionar misión, bueno Al localizar nuevos supervillanos o misiones Se ha añadido automáticamente a esta pantalla para poder ser seleccionados Si quieres regresar a la misión del espantapájaros, selecciona este icono Veo, veo, veo Veo, veo, veo Veo, veo, veo Veo, veo, veo Investiga la última ubicación conocida de Riddler Veo, veo, veo Veo, veo, veo expuesto. De momento vamos a hacer lo de espantapajaros. Aaron Cash Un hijo de Gotham de la cabeza a los pies. Lleva toda la vida trabajando en el servicio de la ley. Ascendió hasta convertirse en uno de los guardias más veteranos y respetados del psiquiátrico de Arca. Fue allí donde perdió una mano en un salvaje ataque de la implacable criatura conocida como cocodrilo asesino, a la que odia desde entonces. Gozo de la confianza de Batman y del comisario Gordon, quien tras la clausura de Arkham City lo admitió en el GPGC para que iniciase allí una nueva carrera. Gozo de la mano izquierda, despertaron los puestos de fuego. Gozo de la mano izquierda Griller Dominado por una necesidad de atención obsesivo-compulsiva, Edward Nygma, está empeñado en ser el más astuto de los criminales de Gotham City, para el cual deja elaborados rastros de pistas y acertijos sobre sus crímenes. Batman ha resultado ser un digno rival, capaz de desenseñar los planes más intrincados de Riller. Pero Nygma está decidido a crear algún día un misterio que confunde al Caballero Oscuro, aunque tenga que matar por él. Humillado por Batman en la isla de Arkham y de nuevo en Arkham City, Nygma está más empeñado que nunca en conseguir que el cruzado enmascarado y que la rodilla ante su intelecto superior. No te preocupes por Hiedra, está encerrada en esa celda. ¿Qué hace la loca de las flores con el espantapájaros? ¿Está implicada? No lo sé, pero lo presiento. Yo también, pero el médico me dio una crema y se curó en nada. Nunca lo había visto tan de cerca. Gordon debería quedarse aquí. ¿Y crees que vas a convencerle para que no salga? Esta ciudad es su hogar, aquí ha criado a su familia. Es algo por lo que moriría. Estamos de tu parte, Batman. Todos. Bueno, puede que Owens, el del restaurante, quiera matarte, pero los demás... Equipo Batman. Sí, pobre desgraciado. Como descubra lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. Seguro que pierde la placa. Owens es un buen policía, el trabajo es su vida y no se merece esto. Deberías oír algunas de las cosas que dice. Parece que se esté muriendo. Los paramédicos dicen que no podemos hacer nada. Solo rezar. Eh, Batman. ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? Me rompiste la muñeca por nada. Tenemos planes para ti, Batman. También para tus amigos. Hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago. Tío, nunca había visto nada igual. Hasta Gordon parece preocupado. Y eso que es un tipo duro. Hemos estado tranquilos mucho tiempo. Se han tomado lo suyo planificando esto. Lo único que decían las noticias era lo magnífica que era Gotham. Que ya no había crímenes. ¿Y qué hicimos todos? Nos relajamos. Teníamos que habernos dado cuenta. Gotham estaba peor que nunca. Batman, solo quería decirte que me alegro de que hayas vuelto. Sigo viendo ese coche cercándose, Batman. Era como ser un conejo y estar bajo los focos. El anclarla a larga distancia o se le iba a proceder. Jeje. Estaban viendo ahí. Buenas tardes, señor Wayne. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues diría que va un poco lenta. Ya me imaginaba que diría algo así. Dime un momento y pondré en marcha la función del posicionador. Gracias, Lucius. Menos mal, ya estabas. ¿Quiere agradecerte, José? Límite si no salirse de la carretera. En vez de tener nuevas actualizaciones. ¡Eres Batman! ¡Quiero que el joven! Lucius Fox. Director ejecutivo y presidente de Industrias Coin. Es un hombre de negocios muy respetado en el mundo empresarial y uno de los mejores aliados de Bruce Queen. Fox es un perspicaz y experimentador ejecutivo, emprendedor y inventor. A parte de dirigir la Industrias Coin y la Fundación Wayne, su gran pasión es desarrollar armas, dispositivos, vehículos y armaduras para el alter ego de Bruce Wayne, Batman. Sus últimas incorporaciones al arsenal del Caballero Oscuro son el nuevo Batmobile y un montón de dispositivos nuevos y mojones. Veo, que nombre es! A los ántanos que se quedan atrás para salir el cadáver a un fresco de la ciudad! ¡Divertidios! Estáis bajo mi protección. Dios, que animalano Dios, que animalano El legado de Batman Ya no va a superar ni nada Hostia, pero esta cosa es una animalada Vale, nos apuntaremos a un par de disturbios No Me da que hay que subir No 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 Identidad confirmada No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.